¡Hola! Los esperamos el día 16 de abril, donde haremos un taller en vivo. Lo haremos con Pilar Morales, nuestra experta en coach, y haremos un taller sobre el nuevo estilo de vida. El tema que vamos a desarrollar va a ser cómo afrontar la compra del día a día. Los esperamos, no se olviden. Es importante dedicar un minuto, solo un minuto, a conectar con nuestro deseo de una vida más saludable y feliz. Y ahora que tenemos la lista, ¿qué debemos hacer? Dirigir nuestra atención de la lista a los espacios en los que están los alimentos que vamos a adquirir. Antes tú me preguntabas cómo interpretar las etiquetas, ¿verdad? ¿Te tienes alguna duda, algo en especial? Entonces uno dice, ¿y cuál me quedo? ¿Con cuál me quedo? Casualmente esto nos viene genial con esto que has puesto tú en la lista. Si te parece ahora, continuamos con el resto de la lista que te tienes. Perfecto. Gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!